Pues aquí seguimos en esta noche de martes en canal 9 al día tratando temas de actualidad y en este caso abriendo una página a todo lo que nos toca muy de cerca a la legislación que a veces se nos hace un poco complicada y en este caso vamos a hablarles de familia que es algo que nos interesa y mucho a todos. Para ello contamos con una experta como no podría ser de otra manera, ella es Asunción Isla La Fuente. Muy buenas noches, bienvenida. Hola Ana, buenas noches, ¿qué tal? Abogada que nos tratará distintos temas en las diferentes semanas que charlemos con ella pero hoy como decíamos Asunción vamos a tratar de familia, un tema espinoso, complicado, difícil, arduo y que a los que somos de la calle al final se nos hace complejo. Sí, hoy si te parece podemos hablar del procedimiento de separación y divorcio, lo que viene siendo el procedimiento de familia y bueno pues vamos viendo un poquito pues las dudas que pueda tener la gente o como quieras. Un tema interesante y podemos empezar si te parece directamente por la diferencia entre separación y divorcio. Bueno pues mira, actualmente la separación y el divorcio prácticamente no tiene diferencias de facto, simplemente es que con la separación tienes que pedir posteriormente el divorcio si quieres volver a contraer otro matrimonio y si pides ya directamente el divorcio pues ya te puedes casar posteriormente, con la separación no, tendrías que pedir el divorcio. Pero en la actualidad la legislación cambió y ahora por ejemplo no es necesario pedir primero la separación para después obtener el divorcio, sino que directamente puedes solicitar el, tramitar el divorcio, eso sí, después de llevar tres meses desde que contraje este desmatrimonio y ya pedir directamente el divorcio y no tener que pasar previamente por la separación como antes era necesario. Es decir, es un requisito que se elimina. Sí, bueno de hecho en la actualidad casi todo el mundo pide el divorcio, ya poca gente pide la separación. Desde vuestra perspectiva notáis que cada vez, bueno pues la gente que tiene esas separaciones o que está en ese proceso de separación pide más el divorcio que antes? Bueno, ahora concretamente salimos de las navidades y es verdad que ha habido un boom, yo lo he notado muchísimo, concretamente desde el día de Nochebuena ha empezado a llamar gente para trámites de separación o divorcio y muchos, ahora ya se ha relajado un poco, yo creo que hemos venido del periodo de navidades que siempre puede haber más conflictos cuando no hay buena relación en la pareja y se traduce en los trámites de una separación, una ruptura. ¿Cómo comienza a gestionarse una situación como esta? Pues bueno, cuando las cosas ya no van bien en la pareja, ya no te hablo de infidelidades o de motivos contundentes que nos lleven, por ejemplo, malos tratos o violencia, en esos casos evidentemente está claro que hay que separarse rápidamente, pero hay veces que una de las partes o incluso las dos no tienen ya la chispa que les une y quieren separarse. Entonces, bueno, pues normalmente uno o incluso los dos acuden a un despacho de abogados para informarse cuáles son sus derechos, qué pueden reivindicar, qué pueden exigir y sobre todo cuando tienen niños, pues qué les puedes aconsejar para proteger a los niños menores. ¿Qué pasaría si una de las dos partes no está de acuerdo? ¿En separarse o en divorciarse? Eso es. Pues nada, es que realmente no tienes que tener ningún motivo para separarte. Con que quieras separarte o divorciarte es suficiente. No tienes que demostrar que ha habido infidelidad o que ha habido ningún problema para separarte. Solamente con decir que me quiero separar o divorciar, se puede entablar la demanda y el juez te lo va a otorgar. Sí, porque a lo mejor hay gente que no se está viendo en casa que, bueno, pues tiene en mente hacerlo y no lo ha hecho porque sabe que la otra parte va a reaccionar de manera hostil. Pero no tiene nada que hacer. O sea, si una de las dos partes quiere, el otro no lo va a poder evitar. Decimos que es diferente cuando hay hijos a cuando no los hay. Totalmente, sí. En el caso de que no haya hijos, pues no hay más complicación que repartir los bienes que hay en común. Si los hay, que muchas veces tampoco los hay, porque ahora es más habitual unirse o contraer matrimonio en régimen de separación de bienes. Anteriormente lo tradicional era los bienes gananciales y ahora es verdad que la mayoría de las veces te casas en separación de bienes. Con lo cual ya los bienes que cada uno tenga son suyos. En el caso de los niños, evidentemente hay que regular la custodia de los menores, la pensión de alimentos en caso de que la custodia sea monoparental, el régimen de visitas a favor del cónyuge no custodio. Incluso también se puede hacer la liquidación de gananciales bien de mutuo acuerdo o después, si no es así, contenciosa. Hay muchos factores que regular, sí. Imagino que también al haber hijos de por medio sea un proceso un poco más largo, quizá, o no tiene que ver. Bueno, el periodo de... el tiempo de procedimiento todo depende si es de mutuo acuerdo o no es de mutuo acuerdo. Si es de mutuo acuerdo es un procedimiento bastante corto. Porque una vez que llegas a un entendimiento entre las dos partes sobre estos puntos concretos respecto a los niños, pues la custodia, la pensión de alimentos, pensión compensatoria, que en algunos casos también hay para la otra parte, una vez que llegas a ese entendimiento se plasma en un convenio regulador que redacta el abogado y se presenta la demanda en el juzgado junto con los certificados de matrimonio o de nacimiento de los hijos y el convenio regulador se admite la demanda a trámite en el juzgado y posteriormente se les cita a las partes para que acudan a comparecer en el juzgado y ratificarse en ese convenio que previamente han firmado las partes. Y ya se dicta sentencia. A lo mejor estamos hablando de un periodo corto de un mes, un mes y medio, depende del volumen de trabajo del juzgado, pero no suele ser más. Sin embargo, un procedimiento contencioso es muy costoso, también más costoso económicamente, pero sobre todo costoso psicológicamente porque lleva mucho desgaste y en el contencioso nos podemos tirar años. Primero habría que ver si se entablan unas medidas previas, provisionales, para determinar así o de pronto quién se queda con los niños mientras el procedimiento de separación o divorcio se lleva a cabo. La mayoría de las veces, una de las partes quiere la custodia de los niños y la otra no quiere la custodia compartida, por ejemplo, entonces ahí hay un conflicto. En el caso de que no se pongan de acuerdo, evidentemente hay que luchar por quién se queda con los niños, que es lo que pasa y lo habitual que vemos día a día en el juzgado. En ese caso se establecen unas medidas provisionales para ver inmediatamente con quién van los niños, quién se queda en el domicilio familiar y estas medidas provisionales se celebran básicamente, sobre todo en un mes o así aproximadamente. A partir de ahí, esas medidas que van a durar un mes hasta que se ventile el procedimiento de divorcio o de separación definitivo y este procedimiento sí que nos va a durar como un año aproximadamente. Porque si el tema de conflicto es la custodia compartida o la custodia monoparental de los hijos, el que quiere la custodia compartida va a pedir un informe del equipo técnico o el que quiere la monoparental, pero normalmente cuando se pide la custodia compartida se pide el informe del equipo técnico, que son el equipo del juzgado que hace entrevistas con los menores, con los progenitores, para determinar quién está más capacitado, que en principio y a priori están los dos, las dos partes están capacitadas, pero siempre hay uno que tiene mayor disponibilidad, bien por su horario laboral o porque tiene más familia que le pueda apoyar en ese momento determinado a cuidar de los niños, entonces se pide ese informe del equipo técnico, suele ser el psicólogo y el asistente social y el informe que hagan es bastante determinante para luego ver si el juez te otorga o no la custodia compartida o la monoparental. Esto es un procedimiento contencioso. Hemos dicho hay unas medidas provisionales que sería un primer procedimiento y después vendría el procedimiento definitivo, divorcio o separación. Y como es contencioso, no ha habido todavía liquidación de la sociedad de gananciales, por lo tanto, una vez que ya estás en los trámites de separación o divorcio, puedes entablar otro procedimiento para liquidar los gananciales en el caso de que no se haya llegado a acuerdo entre las partes. Con lo cual, imagínate la trayectoria y el tiempo que dura solucionar este procedimiento contencioso. Te imagino que, como bien os decías, hay que tenerlo todo bien atado, mirar cada detalle, no se puede dejar nada al azar. Sí, porque estás tratando de ver el bienestar de tus hijos y eso, por mucho que lo quieras dejar bien atado, siempre quedan flecos. Y en el caso de que la pareja no esté casada, ¿qué es lo que sucedería con los hijos comunes? Pues en el caso de que las parejas, de hecho, que ahora son más habituales, en este caso no tendríamos que entablar un procedimiento de divorcio ni de separación porque previamente no están casados, pero el procedimiento que se sigue en el juzgado es similar, es el mismo. Es un procedimiento de familia, un procedimiento verbal, donde se determina las medidas que han de regir en el futuro en relación con los padres con los hijos. Las medidas que han de determinar las relaciones entre padres y hijos. ¿Qué es lo que sucedería una vez que ya se ha establecido quién tiene la custodia? ¿Comenzamos ya con las tensiones? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuándo han llegado a un acuerdo previo, antes de ir al juzgado? Bueno, en el caso de que las partes lleguen a un acuerdo, se acude a un abogado porque es preceptiva la intervención de abogado y procurador para poder entablar ese procedimiento, tanto de mutuo acuerdo como contencioso. Pues una vez que las partes lleguen a un acuerdo en cómo repartir la custodia o la pensión de alimentos y todos los puntos que hay que determinar, se acude al abogado para que lo refleje en un convenio regulador. Ese convenio regulador recoge todos estos puntos de los que estamos hablando y lo firman las partes y luego ya se presenta la demanda. ¿La pensión de alimentos sería solamente para los hijos menores de edad, también para los hijos mayores? Pues mira, esa es una pregunta interesante porque a priori la pensión de alimentos va atribuida a los hijos menores que no tienen independencia económica. Pero en los casos de hijos que ya son mayores de edad pero que continúan estudiando y no son independientes económicamente, pues los progenitores tienen que cuidar de ellos igualmente y los tienen que mantener. Y habría que atribuir igualmente una pensión de alimentos. En el caso de los mayores de edad ya no estamos hablando de a quién se le atribuye de los progenitores la custodia compartida porque ya son mayores de edad. Uy, la custodia porque son mayores de edad. Pero sí que es cierto que los progenitores tienen que procurar alimentarles y darles estudios porque si están en la universidad pues tienen que costear los gastos. En ese caso los gastos se costearían al 50% entre los progenitores siempre y cuando los ingresos de los dos sean similares. Puede suceder que uno de los progenitores ingrese dos o tres veces más que el otro entonces el costear estos gastos no irían al 50% sino que uno asumiría un 70% y el otro un 30%, un 60%, un 40% dependiendo. Y también en el caso de que exista una separación, un divorcio y luego las dos partes se reconcilien ¿cómo se soluciona? Bueno, pues mira, esa es una de las diferencias también que no te he dicho antes que hay entre la separación y el divorcio. En el caso de que estén separados ya con una sentencia firme del juzgado y con el tiempo se reconcilien, que sucede y hay casos que pasa, pues en este caso lo que habría que hacer es un número escrito al juzgado comunicando la reconciliación de la pareja y ya tendría los efectos jurídicos necesarios. Pero en el caso del divorcio no. Si se reconcilian, por mucho que tú le comuniques al juzgado que te has reconciliado ya no tiene efectos jurídicos, sería necesario volverse a casar. O sea, esa es otra de las diferencias entre la separación y el divorcio. Es como si comienzasen con una persona nueva. Bueno, nueva no porque ya la conocen. Es la misma pero a efectos... Sí, 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 tienes que volverte a casar. Y en las medidas que se recogen luego en esta sentencia de divorcio, ¿son medidas que se mantienen así para siempre? ¿Se pueden modificar? Las medidas que recogen la sentencia, en principio la sentencia que dicta el juzgado a distancia, no es firme todavía, cabe recurso de apelación para alguna de las partes en el caso de que no esté conforme con lo que ha establecido el juzgado, el juez en la sentencia. Y puedes recurrir ante la audiencia provincial de Soria. Esa sentencia de la audiencia provincial, bueno, pues pasado ya el periodo determinado, ya es firme. Y cuando sea firme, pues en teoría los progenitores tienen que cumplirla. No siempre se hace, pues porque hay impagos de pensiones, porque resulta que el régimen de visitas no se cumple, miles de cosas. En el caso de que no se cumplan esas medidas establecidas en la sentencia, siempre se puede ejecutar. La parte que cumple y quiere que el otro cumpla, pues ejecuta la sentencia para obligar al otro a cumplirla. En el caso de que ha pasado el tiempo, bueno, o no ha pasado el tiempo, hay veces que hay sentencia hoy y al mes que viene ya estás modificando las medidas. Sí se pueden modificar. Se pueden modificar siempre que las circunstancias establecidas al momento de elaborar ese convenio regulador o las medidas que había en el momento de esa separación cambien sustancialmente. Se puede solicitar una modificación de medidas. Por ejemplo, se ha establecido una custodia compartida por los progenitores con respecto a los menores. Los dos progenitores viven en Soria y resulta que al mes de salir la sentencia, uno de ellos se marcha a vivir a Zaragoza o a Pamplona o a otro lugar. Evidentemente, la custodia compartida es muy difícil ejercitarla cuando los dos no están en la misma ciudad y hay una distancia prudencial en kilómetros. Pues en ese caso hay que ir al juzgado para que te modifique esas medidas, para que te modifique la custodia compartida. No puedes seguir ejerciendo una custodia compartida cuando estás a mil kilómetros y habría que solicitar una custodia monoparental para la persona que ha quedado aquí. O se puede dar el caso que el hijo menor se quiera ir con el progenitor que se ha ido. Entonces habría que ir al juzgado, salvo que te pongas de acuerdo y digas bueno, pues estoy conforme en que te vayas y me dejes la custodia o se vaya el niño. Tienes que ir al juzgado a modificarlas. Puede ser de mutuo acuerdo o de manera contenciosa. ¿Cuándo se empezaría a pagar esa pensión alimenticia para los niños? Pues mira, la pensión de alimentos no se empieza a pagar con la sentencia. La pensión de alimentos se empieza a pagar desde el momento que presenta uno de los progenitores la demanda. Normalmente parece como que piensas que una vez que ya hay sentencia termina el procedimiento y a partir de ahí empiezan a regir las medidas que establece la sentencia. Pues respecto a la pensión de alimentos no. Tiene carácter retroactivo al momento en el que presentas la demanda. Y si hablamos de pensión compensatoria, ¿cuándo se establecería para uno de los cónyuges? Pues mira, la pensión compensatoria se establece en aquellos casos que hay un cierto desequilibrio de una de las partes con respecto a la otra. Es decir, por ejemplo, en el caso de que uno de ellos gana dos, tres, cuatro veces más que la otra parte, en el caso de que uno de ellos no trabaja precisamente porque ha dejado de trabajar para dedicarse a la familia, en esos casos que hay una descompensación, se establece una pensión compensatoria. Cierto es que antiguamente esa pensión compensatoria solía ser vitalicia, pero ahora no, la pensión suele ser por un periodo determinado y hay que ver para establecer esa pensión compensatoria determinadas circunstancias, como la edad de la persona que se tiene que atribuir esa pensión compensatoria, su formación profesional, no es lo mismo una persona que no tenga formación profesional a otra persona que tenga una licenciatura, su acceso al mundo laboral es distinto. Entonces, se tienen en cuenta todos esos factores, la dedicación que ha empleado a la familia, todos estos factores se tienen en cuenta para establecer la pensión compensatoria y también los ingresos de la otra parte, que es la que va a tener que costear esa pensión compensatoria. En función de todos esos factores, se fija esta pensión. Bueno, pues temas y cuestiones muy interesantes que de verdad que nos ha aclarado muchísimo Asunción en esta primera sección. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Seguiremos en la siguiente resolviendo más dudas y más cuestiones. Animamos también a los que estén en casa que nos las envíen para continuar dando respuesta a todas ellas de la mano de una gran profesional como es ella. Bueno, muchas gracias a vosotros. Y muy buenas noches. Adiós. Buenas noches. A todos ustedes. Hacemos una pausa muy pequeña y enseguida volvemos aquí en Canal 9 al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!